Bueno, estamos en el segundo episodio de lo que va One Punch Man en el canal. Tuvimos un inicio de serie bastante entretenido, bastante interesante y al parecer la serie supo manejar bien lo que es el primer episodio para que pueda ser enganchado, ¿no? Siempre es bueno cuando el primer episodio te engancha y tienes cosas bastante interesantes y esta serie lo cumplió bastante bien, ¿no? Tuvimos ahí lo que es muy buena acción en varias oportunidades a lo largo del episodio, ¿no? Muy buena acción ahora que lo estoy poniendo a pensar. A lo largo del episodio tuvimos muy buena acción. Tuvimos ya flashbacks del primer personaje, el protagonista principal. Tuvimos ahí un sueño del protagonista principal dándonos a entender de que el tipo perdió totalmente su humanidad siendo el más poderoso del mundo. Todavía no dijeron cómo obtuvo este poder de pegar de una sola piña a los diferentes villanos, ¿no? Si bien dijo que después de entrenar quedó pelado y poderoso, todavía no andaron en ese detalle, ¿no? Pero lo interesante es que fue como perdiendo su propia humanidad al ser tan poderoso, tanto así que yo le hice referencia a la cara esa que tiene sin expresión, a que el tipo no siente expresión, ¿no? Así que bueno, después en la escena poscrito apareció ahí un personaje que podría llegar a ser la contraparte de este tipo, ¿no? Así que podríamos tenerlo ya en la mitad del episodio a este nuevo personaje que podría ser quizás al mismo nivel de poder que el pelado este o le podría ser un poco más de pelea. Todavía tampoco tenemos el nombre del pelado, así que bueno, hasta que se diga lo contrario, por ahora va a seguir siendo el pelado superhéroe, ¿no? El pelado con capa. Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. ¿Cuál podrá ser la causa de la plaga de mosquitos azotando nuestro país? Preguntémosle al señor Moscaferish, experto en mosquitos, que ha escrito varios libros al respecto. Gracias por invitarme a... ¿Cómo te dicen catamarca, bol? El dengue. Sinceramente no sé nada de ellos. Ah, vamos, tiene que ser una broma, ¿de qué sirve entonces? Digo, qué interesante. Vemos nuestro mapa que revela la zona. ¿Cómo se llamaba Moscapetit? Ahora tenemos que lidiar con mosquitos. Interrumpimos la transmisión para traerles esta noticia. Un gigantesco enjambre de mosquitos se ha visto en Ciudad Z. Además, los animales han sido encontrados. Si llega a toparse con un enjambre de mosquitos, es altamente recomendado que salga de ahí. ¿Pero qué van los mosquitos, tipo, te asesinan como las abejas, ponele? ¡No! Se me re escucha el mosquito acá, la p*** madre. ¡Qué feo! Ahora se escucha re contra real. Odio los mosquitos cuando te suman en la oreja. ¡Oh, mirá! Se le ve bien HD ahí la cara, ¿eh? ¡Ojo! Ahí se le veía con expresión. Ahí estaba enojado, ¿eh? Se escucha la policía. ¡Oh! ¿Ese es el enjambre de mosquitos? Me hace acordar mucho. ¡Evergüenza es un aviso de evacuación de emergencia! ¡Liber de amenaza, obro! ¡Los residentes no deben salir bajo ninguna circunstancia! ¡Uh! ¡Ya apareció! ¡Los residentes de la venta no deben salir bajo ninguna circunstancia! ¡Liber de amenaza, los residentes de la venta no deben salir bajo ninguna circunstancia! ¡El cyborg! O sea que es un cyborg, ¿no? Un robot, lo que eso significa. Y nos metieron en el opening. Ahora viéndolo en el opening, se lo ve como bien HD al personaje, ¿no? Se lo ve con todas las expresiones y arrugas en la cara con sombra y todo. Bueno, tenemos, parece, la amenaza inicial del episodio. ¿Un enjambre? ¿Se diría? No sé cómo es que le dijeron. ¿Un enjambre? Bueno, vamos a decir enjambre. Quizás sea muy burro, ¿no? Pero bueno, no sé cómo se le dice a la combinación de muchos mosquitos. Pero bueno, al parecer, sí, esa es la amenaza. Los mosquitos que lo quería matar y no podía. Se seguía escuchando el zumbido. Así que podría ser bastante interesante, ¿no? Así que bueno, ahora, al parecer, el personaje que va a ser la contraparte de este pelado es un cyborg. Se lo había escuchado como ruido metálico en la escena post-creditos. Me había olvidado de ello. Y ahora ya nos dan a confirmar que es un cyborg ahí bastante... No sé, tiene un diseño bastante lindo, ¿no? Así que vamos a ver qué tal está. Bueno, el opening está bastante bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Como si alguien fuera a morirse de una picadura de mosquito. ¿Y qué si pierdo un poco de sangre si puedo irme con todo esto? Acá ahora literal es eso, ¿no? Me hace acordar al de las hormigas, ¿no? La marabunta, una cosa así. No, chabón. Ah, no, me... No, mira cómo le dejaron. Parece el de... El de Iron Maiden, ¿no? El personaje este de los discos de Iron Maiden. Mira, mira, mira vos, qué interesante. Ya veo. Haces que los mosquitos chupen sangre y luego la tomas toda para ti. Debes estar controlando a cada uno usando algún tipo de señal. Eso explicaría su extraño comportamiento. Acá está el cyborg. Entonces, si me deshago de ti la líder, el enjambre se dispersará. No es como la líder abeja, ¿o no? Nuestro siguiente clave. La mosquito reina. Hacíelo por completo. No lo van a poder vaciar porque es una máquina, ¿no? Es un androide. Incineral. Ah. Tiene artilugios ocultos. Y le cagaron los mosquitos. A la mierda con su... Voy a eliminarte. Quédate donde estás. Qué buena esa, ¿eh? Lo que menos me imaginé que se podían chupar todo. ¿Verdad, crees que puedes eliminarme? Que los mosquitos podrían ser tremenda amenaza, ¿no? Tipo, las hormigas hacían exactamente igual. Dejaban a la gente hecha esqueleto. Te tengo. Ah. Ah. No me he visto. La cara, ¿no? Bueno, por lo menos lo está haciendo sentir emociones, ¿no? Bueno, no me he visto. Bueno, Tywin le está dando bastante duro y cañón a la mina mosquitos, ¿no? No me he visto. Incineral. Incineral. No. Muy buena la habilidad Esa de manejar mosquitos Es inútil Y este Y este Cyborg se tiró a luchar Con la mosquitos Va a ganarme si no se me ocurre algo La gente del pueblo Puede esconderse Pero hay muchos animales Con los que puedo alimentarme Eso es Vengan mis pequeños Y tengan todos los deliciosos jugos Que llevan Y pero que es lo que le hace Hacer esto Se toma la sangre que llevó a lo poderoso Si estuvo teniendo sangre de todo el pueblo Así como de los alrededores Tal vez sea más que una fuente de comida para ella Es una fuente de energía también Debo terminar esto tan pronto como pueda Mira que viene con un insecticida Está en mi boca ¿Qué es ese remolino? Mosquitos ¿Mosquitos? Oye tú Evacúa El enjambre es consciente Si te detecta Te atacará ¿En serio? Ah no se conocen estos dos Miramos Debería irme De una piña no puede arribar los mosquitos entonces No se no Este incinerador Como puede hablar Pensé que tendría por lo menos inteligencia humana Pero al final solo era un bicho Al juntar todos los mosquitos Creó un blanco fácil de eliminar Cuando la detecté Me aseguré de que no hubiera ningún ser vivo 500 metros a la redonda O sea que era un mosquito nomás No me permitió disparar a voluntad Espera y ese tipo Oye Me salvaste Eres impresionante Hasta podría decir que los atrajiste como moscas a la miel Verás Era un chiste sobre moscas y mosquitos Está en pelota ahora Así que con vida Qué idiota Sigue en culo el otro Sigue con vida Y con poder de ataque igual No le hace falta a los mosquitos Bien Tiene buen diseño Me imagino que ahora la va a agarrar One Punch Man Y le da un golpe La va a dar igual Lo va a agarrar el otro Y de un solo golpe Le va a entrar Ajá Bueno era medio obvio Díete que es Lo único que queda Es autodestruirme No Perdóneme Doctor Doctor El doctor Maki Uy la Lo salvó Cosa no White Spoon Man Bichos Apestan Espere Por favor Dígame su nombre Saitama Saitama Quisiera ser su discípulo Ah claro Espera Saitama ¿Quieres ser el discípulo del pelado? Saitama era este O es que había otra serie Que se llama Saitama Ahora ya no sé Porque todos me decían Tenés que ver la serie de Saitama Yo no sé si Saitama Yo quería que era una serie ¿Sensei señor? ¿Sensei le dice ya? Que ya es el ¿Qué? ¿De verdad viniste? Llenos Sensei señor ¿Podrías dejar de llamarme Sensei por favor? Si maestro Tampoco maestro Termina tu bebida Y vete a casa Me estoy buscando discípulos Espera ¿Te repararon? Así es Mi cuerpo es mecánico Así que Mis partes se reemplazan O sea que ¿Es un humano Pero también es mecánico? O sea 100% Ninguna ¿Pero ¿Qué hay del blindaje Color piel en su cabeza? Ah Ese es mi piel amigo Que raro ¿No creería que Si no me pare Estar calmo? Si Soy calmo ¿Cuál es tu problema? Mis problemas Me está pidiendo Que haga una lista De ellos Si No Gracias Estoy bien Hace cuatro años Cuando tenía 15 Aún seguía siendo Un ser humano Me escuchaste decir Gracias ¿Verdad? Aunque éramos pobres Y muy humildes Nos las arreglábamos Para continuar Vivíamos una vida O sea que al parecer Vamos a escuchar Que dice ¿Verdad? Cuando un saemor loco Se salió de control Y atacó a nuestro pueblo Nunca supimos Qué pasó Lo más probable Es que una mala Modificación de su cuerpo Generó una irregularidad En su cerebro Destruyó todo A su paso Parques Escuelas Edificios Mi casa Incluso terminó Mi casa Nuevamente Milagrosamente Sobreviví Pero siendo un adolescente Débil Me encontraba solo Y sin fuerzas En un pueblo En ruinas Es ahí cuando El doctor Stange apareció El doctor Stange Un científico De la justicia Tenía la misión De detener al descontrolado Cyborg Y terminar su opresión Le pedí al doctor Que modificara mi cuerpo Con cirugía Para hacerme mejor Más fuerte Más rápido Así es como Nací como un Cyborg Que pelea por la justicia Le prometí al doctor Stange Que terminaría con el Cyborg Y regresaría la paz A este mundo Ah, ya veo Ha pasado 4 años Desde entonces A mis 19 años Me encuentro motivado He vagado 19 años Eliminando el mal Bueno, pero es una máquina Los kaijin Organizaciones criminales Que he destruido Son numerosos Pero he sido incapaz De encontrar pistas Del malvado Cyborg Y eso me ha provocado Demasiada frustración Y mucha inquietud Me encuentro buscando Una imagen virtual De ese Cyborg Cuando me enfrento A mis enemigos Pero la semana pasada Cuando el kaijin mosquito Apareció Perdí la concentración Y pagué el precio Hace una semana Ya pasó Podía perder Contra el malvado Cyborg Así que me negué A analizar los datos De mi oponente Y me apresuré A confrontarlo Los resultados Como ya sabes Que un enemigo De gran fuerza Me superó Si no hubiera estado En el área Saitama Sensei Habría sido destruido Sin duda Sensei Me salvó la vida Ese día La vida que ya había Sido salvada Por el doctor Stange Hace unos años Ha sido salvada Otra vez por usted Saitama Sensei Ahora siento el peso De esa responsabilidad Ahora le hice Saitama Sensei Y le hice en latino Sensei Para lograr eso Debo continuar luchando Contra el mal Hasta que ese glorioso día Llegue y se pare Frente a mi Necesito ser más fuerte La semana pasada Cuando vi de que eran Capaces sus golpes Supe inmediatamente Que tenía que hacerme Su discípulo Si tan solo pudiera Ser fuerte como usted Que poder tan increíble Tengo un viejo enemigo Que debe morir A toda costa Pero la batalla No es solo por mí Es por mi pueblo Y el doctor Stange Por fin me doy cuenta De que soy un combato Pero ahora más que nunca Necesito ser más fuerte Para erradicar El peor de los males El doctor Stange Es un hombre ¡Yo basta idiota! ¡Resume! ¡No! 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 Quiero que le escriba en Twitter El chico mosquito fue derrotada Y de un solo golpe Bueno O sea que ya tenemos lo que es El segundo personaje Que podría ser el Uno de los principales ¿No? Al parecer Por lo claro que dijo No sabemos Bueno Como sea Estoy seguro De que será un buen Especimen Estudiaremos su fisiología A la fuerza Si es necesario Manda un mensajero E invítalos A esta Nuestra casa De la evolución Aquí está la versión corta Como me pidió Sensei Por favor Enséñeme a ser tan fuerte Como usted lo es Se lo ruego Oye Llenos Sí ¿Qué edad tienes? Diecinueve Sensei Tan joven No se acuerda A Rock Lee ¿Lo está diciendo de verdad? Yo tengo veinticinco años Ahora Veinticinco ¿Ahora? Pero ni siquiera había empezado A entrenar Hasta los veintidós Bien Te enseñaré Pero no será fácil ¿Lo podrás manejar? Sí Bien Bien Ya tenemos lo que es Está aquí O sea que No Lo rompió No Lo rompió Parece que la gente Mantia ha muerto No No puedo sentirlo Con mi telepatía ¿Qué? Espera un segundo ¿No era uno de nuestros Mejores hombres? Dos más afuera Sensei Lo mató de una piña Pero es un caracón No sé qué era eso ¿Por qué rompieron mi techo? No Olvídelo Sensei Basta Sí Por algo se inventaron Las puertas Sensei No Está bien Estoy bien O sea que este va a ser El discípulo ahora Yo creí que iba a ser Por otro lado De la historia Y al parecer Se tienen que Deshacer de alguien De un robot Malvado ¿Será ese? ¿Será acaso? Tú no eres el objetivo Hey, ¿qué sucede? No puedo ver Fuera del camino ¿Será ese el robot malvado Que busca allá Tan de entrada? Escucha Tengo que hacerte Unas preguntas Parece que estás En lo que llaman Un apriento Excelente trabajo Grau Complican las cosas Cuando dan pelea Sensei Me encanta Porque ya le hice Sensei Bueno, tenemos ya La segunda batalla Del episodio Con explosiones Y toda la ola Se ve bien El personaje Del robot Así que ahora Va a ser Compañero Miramos Soy el pináculo Tecnológico De la casa De la evolución Sobre el Tu dilapidador Tus ataques No me afectan La casa De la evolución ¿Y qué quieren Con mi sensei? Eso no es De tu incumbencia Y nuestra regla Es eliminada Cualquiera Que se nos interpoca Sin excepción La quiere eliminar ¿Por qué? Porque es muy poderoso Así que ahora Serás destruido ¿Dónde está? ¡Hey! ¡Tonto! ¿Por qué la cara De estúpido? ¿Ah? Estar bajo tierra Es fresco Pero a la vez Te mantiene caliente Tengo sueño ¿Se puede leer ya? Parece que voy a Tener un saludo Escucha bien Voy a sacarte Los ojos con esto Y veremos Si aún así Te quieres hacer El gracioso Y para que sepas Beef King No deja nunca Que nadie se escape ¡No! Ahora le pueden hacer Daño Escuchen Es su última Oportunidad De disculparse Ustedes tontos Destruyeron mi techo Es cierto ¿Cómo se arreglan Las cosas? ¿Cómo se arreglan El verdadero poder Del gracioso Beast? ¿Cómo? Beast ¿Oye? ¿Me estás escuchando? Espera que me sacodan ¿Terminaste? Ya casi El tipo es reconfiado Porque Entonces de nuevo Prepárate para ver El verdadero poder Del grandioso Beast King ¡Golpe Leo! Yo no sé Si es que Ponele Lo puede derrotar De un golpe Pero hay que ver Si es Si es que también No le hace efecto Los golpes Ir a eso Tormenta León Eso de haber dicho Ahí las letras japonesas Que pasaron Ahora el golpe Normal es consecutivo Ah, le dio Más de un golpe Entonces Le dio como Die golpes Ahí O cinco Te encontré No, le apareció de la nada Este es del ejército ¿No? Dijo Contestarás mi pregunta O si no serás eliminado Tú eliges Eres tú Quien será eliminado Tonto Arrogante Soy el tercer Mejor peleador En la casa De la evolución Con tu nivel De poder Nunca vencerás A Beast King El segundo Mejor peleador Y serás destruido ¿Y quién será El primer Mejor peleador De este tipo? Yo creo que sí Está bueno El diseño Del mono ¡Miren! Lo siento Les diré lo que quieran Solo no me maten Espera ¿Qué le pasó A tu voz De algún mundo? Perdón por eso Solo intentaba Sonar cool Eh, terminó El episodio Muy de una ¿O no? ¿Qué pasó acá? ¿Será que tendrá Escena post crédito? Porque, o sea Derrotaron Al otro Al otro Grandote Pero este quedó Como ahí a la pita Así que quizás El episodio que viene Tengamos más o menos Lo que es Información ¿No? Del cyborg malo Al final Resultó ser Que el tipo este Es un cyborg Y compañero Ahora tipo Como el robin Del pelado Va a ser Así que bueno Eh, como es Ya, ya tenemos El nombre De lo que es El pelado Se llama Saitama O algo parecido O algo parecido a Saitama ¿No? Así que Ya había escuchado Ese nombre No sé si en otra serie O O en esta misma serie Que yo creí que era otra serie ¿No? Así que El nombre ya lo había escuchado Y ya tenemos Eh Eh A dos protagonistas principales ¿No? A Saitama Que es nuestro pelado Super poderoso Y a uno que se le acopló Ahí un robot Que nos contó un poco Su historia del pasado Y está buscando A otro robot malvado ¿No? Y quiere ser El más fuerte del mundo Una onda Sasuke Pero en versión Robótica ¿No? Y menos Creepy Así que A ver si esto Tiene escena post créditos ¿Qué quieres decir? Así es Esa fue ¿Cómo pasó esto? ¿Con qué manera? ¿Cuál es la producción? Apresúrense Yo no puedo que elije Que te apresuraste ¿Qué es este escándalo? Hágalo No lo sé Si ¿Qué le está pasando? No ¿Qué eran? Como clones De la misma persona ¿No? O eran todos Cyborg O eran todos Clones ¿Qué onda con eso? Eran todos Discutiendo de un tema ¿No? A ver si es que Iban a hacerlo Si no iban a hacerlo Y al final era O O muchas personalidades Pero Parecía ahí Un Un super Clones de sombra ¿No? Fue ahí Bastante raro Y es como que estaba Discutiendo Consigo mismo ¿No? Ahora sí Creo yo Que va a ser El villano Porque ya nos comimos El amade De que el Cyborg este Uh mirá No Me olvidé Cambiar el nombre Del Del episodio Quedó con El Con el nombre Del episodio Número 1 Que pajero Bueno no importa Lo dejo así ahora Así que bueno Ya tenemos lo que es El El nombre Del personaje principal A su segundo Al mando Que sería como El Robin Y ahora Creo yo Ahora Que será El enemigo No se Podría llegar a ser ¿No? Así que Podría ser bastante Entretenido Para donde quiere Disparar la serie Ya nos tiraron Ahí una Una pequeña trama Para el segundo Personaje ¿No? Para el Cyborg Que está buscando Un Un robot Super poderoso Que destruyó Toda la casa Y más o menos Contó como lo Reconstruyeron Y lo Convirtieron en robot A onda Robocop ¿No? Así que Podría ser ya Bastante entretenido Y este Podría llegar a ser El rumbo Que quiere encarar La serie De ahora en más ¿No? Así que estuvo Bastante Entretenido Lo que es ya El segundo episodio Que va queriendo Encarar Para alguna Trama fija Que ya seguramente En el episodio Que viene Nos la centrarán Mejor ¿No? Así que bueno Este fue lo que es El capítulo Número 2 De One Punch Man Esos familias De dolor Que hay en ti Corecerán En algo más Hermoso En tus ojos Mantén El juego Y la luz Tu futuro Mantendrás seguirte Tengo que ver Y la luz Tengo que ver Agar Cupa